El juez atento, arrancan las competidoras, la partida es mala para la número 6, Musical Lady se queda en el último lugar, salta Nenita por la parte interna, tomar la punta, ataca Cabrina, hace lo propio por la parte externa, la número 9 la lleva Flying Sofía, luego se viene quedando por el centro Isle of Magal, junto a la número 10 la lleva Very Dangerous, más atrás se viene quedando el 4, Trinity Sunshine, junto a la número 1, National East, en un segundo pelotón aparece Magic Monster, junto a la número 11 la lleva Shilling Lady, en el penúltimo está Musical Lady, el 7, Victory Crusade está en la última colocación 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Cabrina por dentro, por el centro Nenita y por la parte externa Flying Sofía, mientras que Trinity Sunshine se mueve bien desde el cuarto, hace lo propio la lleva Better Dangerous por la parte central de la cancha, desde la quinta colocación y se viene acercando Isle of Magal, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard, domina Nenita, ataca Cabrina nuevamente por la parte interna y viene atropellando Trinity Sunshine por el centro de la pista, Nenita está en la punta, insiste por dentro, Cabrina, Nenita trata de escaparse, saca ventaja de dos cuerpos en el segundo atropellar el 7, Victory Crusade por la parte externa, Victory Crusade contra Nenita, Victory Crusade, mansa la liquido, ganó Victory Crusade, segundo Nenita, tercero Cabrina, cuarto para Nacionales. Gracias. 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 Gracias.